...lo que hizo y... ¿Por qué? ¿Por qué se arruinó así la vida? ¿Por qué así? El juez va a tener que explicarme esto porque al parecer hay demasiada influencia, ¿no? Cuando te dé la gana, yo no he hecho nada ilegal. Que esta asesina, que además está presa, esté en esta clínica sin compañía de un policía, es ilegal, Ignacio. A los efectos ella está acapada. Que dicho sea de paso, ella es experta en eso. Yo tengo un permiso especial. Me importan muy poco tus permisos. El ocio daba los consejos. Y tú nunca has trabajado. Me imagino que ahora te debe parecer divertido, emocionante defender delincuentes, ¿no? Pero déjame decirte algo, Ignacio. La educación se me está acabando. La próxima vez va a ser diferente. Yo me voy, doctor Reyes. Hasta aquí confío en la justicia. Pero el límite está cerca. Ya todo está dicho, doctor Reyes. No, doctor, no está dicho. Falta la última palabra. Porque aún no la he dicho. Porque todavía es desagrada. Porque lo sigue siendo. Vete, Valeria. Anda, vete. Usted, Miguel, por favor, suspende ese matrimonio. Es un tremendo error. Yo no voy a defraudar a Inverio. Yo no te entiendo, JJ. Tú le estás pidiendo a tu hijo que no haga lo que tú sí hiciste conmigo. Por favor, yo no me casé contigo. Sí, pero ¿acaso no me estás poniendo de lado por quererme cómplice? Mira. Lo hizo tu hijo con Valeria. Mira, por favor, yo sé que yo he cometido muchos errores en mi vida. De acuerdo. Pero a diferencia de otras personas, yo sí doy la cara. Y eso me lo enseñó mi padre como principio básico y es lo que le he transmitido a mi hijo, a Miguel, que no huya de los problemas. Sí, pero sí estás huyendo, JJ. Y como que no le has enseñado muy bien la lección a tu hijo. No, mami, Tico. Yo no he oído. Yo estoy... De hecho, estamos hablando aquí. Pero mira, si en algún momento, en un futuro, yo, qué sé yo, me llego a arrepentir porque descubro que, oye, cometí un error contigo. Está bien. Mira, yo te prometo y lo único que puedo hacer es eso, prometerte que en donde estés yo te encuentro. ¿Y para qué, JJ? ¿Para pedirme perdón? No, para decirte que entendí absolutamente todo. Y no con la intención de que me perdones. No, porque seguramente mis problemas seguirán de lado. ¿Me entiendes? No, yo no entiendo, JJ. Yo no sé nada. No quiero entender ese tiempo que no entiendo nada. Mira, yo lo único que soy es un padre que ve con mucho dolor como el corazón de su hijo se vuelve cada vez más solitario, más amargado. Por ahora, eso es lo único que importa. Eso es lo único. JJ. Nunca me imaginé conseguirme la de nuevo y me enojo en esta circunstancia. Pero, ¿sabe? Yo no me arrepiento. Si consiguiera la oportunidad de volver a disparar, la Imperio dispararía, pero esta vez trataría de no fallar. Ay, no, no diga eso. No se envenere con tanto rencor. Pero es que se lo merece. Debí matarla. No, no, pero Dios no lo quiso. ¿Sabe por qué? Porque usted como asesino es muy buen cocinero. Habíamos llegado a un acuerdo de separación y me dejó sin la encarnación. Pero eso no es todo. Usted no se imagina lo que es aguantar el desprecio, la humillación de Imperio día a día. Ay, no estoy tan seguro. Bueno, la verdad es que yo no. No sé por qué le cuento todo esto. Bueno, porque nosotros cocinamos juntos, pues. Había inaugurado una pizzería, ¿sabe? No hubiese podido contratar de no haber cambiado mi vida así, tan drásticamente. Y yo, aunque hubiera querido, no hubiera podido, porque, mire, yo de pisa no sé ni papa. Además, ahora estamos aquí los dos. En estas circunstancias, como le dice usted. Claro, yo nunca he intentado matar a nadie, pero estoy presa por defender a Valeria Aguirre. Encarnación, usted y yo tenemos que hablar de esa muchacha. Eloy Castro. ¿No le suena el nombre? De algo relacionado con Imperio. ¿Por qué me pregunta eso? ¿Qué le dijeron? Dígame con confianza. ¿Qué sabe usted del pasado? Del origen de Valeria Aguirre. ¿Qué es eso? Señor Trujillo, acompáñame. Tengo entendido que ya terminaron de reseñarla. Así que lamentablemente tengo que llevarlo a una celda. Usted se me queda aquí, señor Encarnación. Algún día, usted y yo vamos a hablar de la verdad Encarnación. Algún día. Mira, Lucas. ¿Para qué me mandaste traer para tu oficina, ah? Dígame, pues. ¿Hay algún problema? Fue todo tan lindo, mientras duró. Y mejor te quito esta copa. No vaya a ser... Que se partan los cristalitos de clave en mis hermosos piececitos. Hola, Gabriela. Hola, Max. Espero que te haya gustado el detalle. Ay, sí, de verdad que me encantó. Y la champaña, la mejor, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Mira, y de verdad, Max, disculpa si mi tío fue grosero contigo. Lo que pasa es que, bueno, yo ya te había dicho que él es un tío muy celoso. ¿Sí? Sí, celoso y dormilón, ¿no? Ay, sí, es que las pastillas que se toma el pobre le causan esos efectos, ¿sabes? De dormir. Por eso es que yo siempre ando tan... tan aburrida. Bueno, pero esa tiene solución. Aquí tiene mi tarjeta con mis teléfonos personales. Llámame por si tienes algún problema. Ok. Aquí está clarito, Leona. Y si yo vi antes, como ella agonizaba en su propia sangre, ahorita estoy viendo que se salva. Ay. Y si te digo la verdad, Leona, mira, yo no sé si alegrarme. Bueno, me imagino por lo... como te trató, ¿no? Estafadora, mentirosa y demás. Ah, bueno, no por eso, Leona. Porque esa broma es rencor y esa broma lo que hace es envenenarte el alma. Mira, el rencor es retroceso, manita. Ay, yo te felicito con mamá, porque tú sí que tienes un corazón bien grandote y sabio. En cambio yo no, yo sí guardo rencor. Es más, hasta una lista de gente tengo guardada. Para que le tengo rencor. Ja, ja, sí, una lista. Y me imagino que saliste de dos. Eleni ni Mari, ni nada así. Bueno, sí. Yo no olvido tan fácil. Bueno, pero ¿y entonces? ¿Por qué dices que no sabes si alegrarte ese imperio se va a salvar? No sé. Ay, porque te aseguro, Leona, que esa mujer un día se va a arrepentir de haber vivido. Va a decir que esos tiros que le dieran lo hubieran matado. ¿Y eso por qué, con mamá? Te acordarás de mí, Leona. Cuando llegue el día de los cabellos blancos, Imperio va a desear haberse muerto, chica. ¿Qué te dijo la criminaliza? ¿Tú viste todo lo que me hizo? No, Imperio, ya, ya, por favor, olvida todo este asunto, ¿sí? No, no, no. Miguel, ¿qué pasó allá afuera, mi amor? Que no me gusta tu cara, ¿qué pasó? Mamá, mamá, relájate, ¿sí? Mira, lo mejor es que la pelea siguió y ya, ¿sí? Relájate, mira que yo ahora llamo a la enfermera para que te dé un calmante. No, no, no. Lo mejor es que duerme, mamá, mi todo. Que no, Elena, yo no quiero calmantes. Miguel, por favor, mi amor, dime qué pasó, ¿qué te dijo? Este es injusto también, a mí me hace daño, mi amor, a nuestro hijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allá afuera? Elena, mi amor, ve a ver por qué Algana no llegó a la boda, ¿sí, mi amor? Déjame a solas con Miguel. Acá, ¿sí? Sí. Miguel, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo ese criminal? Nada. Aquí la única que tiene que decirme la verdad eres tú, Imperio. Dime, ¿qué misterio existe entre Valeria y tú? ¿Por qué te acusaba? Dime, ¿de qué te acusa, Imperio? ¿Por qué? Todo a la primera suele ser perfecto. A veces necesitas un segundo. Porque ya no consigo vivir si no es contigo. Ay, Luca, mi amor, entre tú y yo hay tanta confianza que no hace falta que tú vengas ahora a tratar de dorarme la píldora, amigo. Dime la verdad. ¿Por qué me tienes tú aquí? Es que me vas a poner en libertad. Mira, eso sería un placer para mí. Ah, pero tu placer...